Me dicen que te reí lo tal Y yo perdí todo el control Me quedas listo, te dame el chat y nunca me izas Me quedas tan mera, tan manija, pensando que estás con otra chica Pero no, no, es solo una obsesión Pero no, es solo una obsesión Pero no, es solo una obsesión Pero no, es solo una obsesión Me pongo a la paráneca Cuando la fiesta sigue y me quedo sola, no estás Te necesito hoy Te escribo y no me da bola Me siento a penar que el hombre volverá No puedo dejar de hablar de vos Siempre estás re duro Por miedo de hacer ti tan especial Girando por la vida nocturna Me entra en poco a tu locura Pero no, es solo una obsesión 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 Pero no, 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 es solo una obsesión Es solo una obsesión Pero no, es solo una obsesión No, 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 no No, 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 no No, 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 no